La siembra de cultivos varios en Santa Cruz del Sur asciende al 113%, un buen indicador hasta la fecha. Esto ha permitido que se hayan producido casi 7.000 toneladas de viandas, hortalizas, granos y frutales. Este donde estamos en estos momentos es el principal polo productivo que tenemos en el municipio de Santa Cruz del Sur. ¿Cuál es? La granja, la UVB El Prado, anteriormente Granja Haití, que colapsó por problemas financieros. ¿Qué otras unidades tienen? Tenemos la VPC 9 de noviembre, la VPC Vigía, la UVB Las Delicias y tenemos la finca de semillas que también entra entre los polos productivos de la empresa. ¿Cómo está aquí el rendimiento por hectárea? Bueno, el mejor rendimiento lo encontramos en la UVB El Prado, en este polo productivo, que se manifiesta de acuerdo a las condiciones propias que tiene el riego, que el plátano burro históricamente se ha comportado aquí alrededor de 12 toneladas por hectárea y el boniato, que es otro renglón que estamos introduciendo en esta área, que se ha comportado alrededor de 8 toneladas por hectárea, que podría ser mejor, pero la semilla fue traída de otro lugar porque no contábamos con ella, por eso estamos recuperando la finca de semillas. Fue un reporte de Luis Naranjo.